Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos la prevención. Si vas a la misa, utiliza transporte público. Infórmate sobre las vías y puertas de acceso según tu zona de ubicación asignada en tu ticket de entrada. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras en caso de emergencia. También los puntos de atención médica y servicios. Colaboremos y disfrutemos de esta fiesta. Unidos por la esperanza.